La diputada del PRI, Patricia Retamosa, espera que en el quinto informe de gobierno de Emilio González Márquez, entregado al Congreso, se respondan las dudas y cuestionamientos que han hecho los diputados al gobernador sobre el gasto del 2011. Los diputados se reunirán en los próximos días para analizar a detalle el informe del gobierno del Estado. Gracias. Gracias.